Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es David y bienvenidos a un nuevo vídeo de nutrición y salud. Hoy vamos a hablar del desayuno ideal. ¿Cuál es ese desayuno ideal? Ya hemos hablado en alguna ocasión sobre los desayunos, tanto en el blog como aquí en el canal, tanto en el curso de adelgazamiento como en alguna pincelada que he dado en qué bueno desayunar para adelgazar, etc. Hoy vamos a hablar del desayuno ideal para aquellas personas sanas o que quieren mantener una dieta saludable, una alimentación saludable, sin comerse mucho la cabeza. El problema de los desayunos de hoy en día es la desinformación y la ignorancia, la falta de tiempo a veces, el estrés y la gran disponibilidad que tenemos para ciertos alimentos que suelen perjudicar bastante nuestra salud y que suelen echar a perder al final el cómputo calórico total. Lo que quiero decir con el desayuno ideal es que no existe el desayuno ideal. El desayuno ideal no existe. Hay desayunos buenos, desayunos menos buenos, desayunos saludables, desayunos poco saludables, muy saludables, pero desayuno ideal no hay. Al igual que tampoco hay un desayuno terrorífico, que digamos un desayuno malo, porque a veces con los desayunos hay que ser un poco tolerante. Yo sé que al principio cuando empiezas a meterte en el mundo de la nutrición te haces un poco radical. Te dicen una cosa, pues con esto a muerte. Te dicen otra cosa, pues ahora no. Hay que ser un poco tolerante y al final, a través de tu propio razonamiento y sentido común, vas sacando las cosas y plasmando tus propios consejos y las prácticas al final que van a merecer la pena en cada persona. Repito, no hay desayuno ideal. Tampoco hay desayunos malos ni desayunos buenos. Digamos que hay desayunos poco saludables, desayunos más saludables, desayunos más nutritivos, menos nutritivos y luego va a depender un poco del objetivo de cada persona. Esto lo he dicho siempre, pues no es lo mismo el desayuno que debería hacer una persona que tenga pensamiento de entrenar a las 10 de la mañana que una persona que esté todo el día sentado en la oficina. Va a variar, ¿de acuerdo? Entonces tienen que ser siempre moldeables los desayunos. Un desayuno malo, podríamos decir malo, no, tampoco. Hay, por ejemplo, desayuno saludable. Yo no soy partidario del desayuno que fomentan muchísimas campañas de salud como son los cereales de desayuno, de esos de bol en cajita que tienen un kilo de azúcar y 400.000 aditivos. Yo no soy partidario de esos cereales y menos en medio de litro de leche desnatada. También lo he dicho muchas veces, si vas a tomar leche, tomarla fresca y entera. O sea, yo, aunque es cierto que en algún momento me he puesto radical diciendo que la leche puedo tener... Yo es cierto que la leche podría casi, casi afirmar, no asegurar, pero casi afirmar que en cierto grupo de población puede tener problemas y lo he dicho también muchas veces, si la leche te sienta bien, en principio la puedes tomar, no hay ningún problema, la leche no te va a pasar nada por tomarte un vaso de leche. Ahora, tomar muchos lácteos, pues tampoco soy partidario de ello. Pero sí que soy partidario de que ya que tomamos algo, tomarlo de la mejor manera posible, ¿no? Si puede ser en su forma integral, en su forma entera. Y el caso de la leche, yo siempre cuando recomiendo tomar leche entera. Leche entera y fresca, aunque esté pasteurizada. Pero leche pasteurizada, esa que viene, que a los dos o tres días se echa a perder, de esa leche la que tienes que beber. Leche fresca, pasteurizada. Porque las que vienen de Brick se han sometido mucho a calentamiento y si son de natada ya ni te cuento. Porque si tomas leche al final... Yo cuando como, me gusta nutrirme. Es cierto que puedo buscar en ciertos momentos de la semana un caprichito, como puede ser. Un placer, un gustazo, calmearme apetito por los dulces o una cervecita con una bolsa de Kikos, que me encantan. Pero eso lo hago en cierto momento de la semana. Pero normalmente las comidas principales deben primar la nutrición. Es decir, ya que te alimentas y que comes, nútrete. Hay que tomar comidas nutritivas. Y en el caso de la leche, porque es un alimento que se mete mucho en desayunos, meterla entera y fresca. Y hay gente también que me dice, yo la tomo sin lactosa. Y yo le digo, ¿eres intolerante a la lactosa? No. Entonces, la lactosa ya sabéis que participa en la absorción de calcio, que aunque sea un disacárido que dé ciertos problemas en algunas personas, pero si no eres intolerante la puedes tomar. Y vuelvo a repetir, si la leche te sienta bien, la puedes tomar sin problemas. El caso de los cereales. Pues si vas a tomar cereales, yo no estoy en contra de los cereales, yo estoy en contra de los cereales refinados. Es que a veces recomiendan consumir cereales, pero claro, la gente luego se va a los de caja, a los de bolsa, a los chocapí, a los Kellogg's, a los no sé cuántos, a los Fibra, a los Olbran, a los fitness, que de fitness tienen lo que yo tengo de ingeniero industrial. Nada, cero. Eso es lo que a mí me fastidia un poco, ¿no? Me molesta, me choca. Porque a veces hacen campañas, pero no se especifican, obviamente. Porque si te pones a ser específico, es cuando empiezan a salir las preguntas y las dudas. Y la gente no se queda con la idea. Y la idea de cuando lanzas una campaña publicitaria que promocione el consumo de cereales es que vayas a por los de caja. Cereales de desayuno, que tienen 70 gramos de azúcar por cada 100 gramos de cereales, que todas las vitaminas que tienen esos cereales están fortificadas, se las han añadido de manera artificial, tienen luego aditivos, son alimentos que a mí no me llaman la atención y que no voy a recomendar en la vida. Vamos, en la vida. Pero es un desayuno malo. No, no es un desayuno malo. No va a pasar nada porque desayunes un bol de cereales, de esos de chocolate o fitness, los que te dé la gana, con medio litro de leche desnatada, aunque sea la peor leche que te encuentres en el mercado. Da lo mismo, no va a ser malo, no te va a pasar nada. Lo que yo puedo condenar un poco o desaconsejar es que desayunes eso todos los días. Ya sabéis que yo soy un pro de desayunos más paleolíticos, más ricos en proteínas y grasas de calidad. Yo soy parte de los huevos con jamón ibérico, o jamón de bellota, unos buenos aguacates, dos o tres pizzas de frutas frescas de temporada. Yo soy parte de los huevos de esos desayunos. Pero bueno, luego ya, fruto seco, cada uno, aquí a lo mejor me critica a alguien y me dice no, es que yo, si vas a tomar cereales, pues aprovechar avena integral, trigo sarraceno, el amaranto también va muy bien, la quinoa, que bueno, es un seducereal, digamos, y siempre integrales, sin abusar de la mejor calidad posible, de cultura ecológica, porque al final estás tomando un alimento nutritivo, porque es cierto que ahí dicen no, toma esta avena, toma tal, y si son avenas procesadas, ricas en azúcares refinados, pues no nos interesa. También hay gente que desayuna o las sobras de la noche, si hiciste un salmón con una ensalada por la noche y te lo quieres desayunar, no hay problema, aquí es válido todo. Es cierto que el desayuno está conceptuado como la comida más importante del día, yo creo que sí, que es una comida muy, muy importante, tampoco la que más. Yo creo que todas las comidas son importantes, al final se trata un poco de lo que vas a comer y lo que no. Y dependiendo del momento del día, como digo, depende de tu objetivo. Si tú entrenas a las 10 de la mañana, es un ejemplo, supongamos que tú vas a realizar, eres un chico deportista, una chica deportista, y te gusta hacer ejercicio, y entrenas a las 10 o a las 11 de la mañana, pues obviamente tu desayuno seguramente sea la parte más importante del día, porque es el momento donde tienes que, si entrenas después de desayunar, ojo, o incluso si entrenas antes de desayunar, que no te lo recomiendo, si es un entrenamiento intenso, pero supongamos que entrenas después de desayunar, y desayunas a las 8 y a las 10 y media, a las 11 sales al gimnasio a entrenar, para mí, el desayuno, obviamente en ese momento, para esa persona, es lo más importante, porque es donde tienes que meter energía y nutrientes, que te faciliten y te permitan entrenar con un buen rendimiento durante el entrenamiento, y luego también la comida. Normalmente donde se mete más cantidad de alimentos es la comida, y debería ser la más completa, el desayuno a apostar por otros ciertos alimentos, que normalmente no suelen entrar con más facilidad, obviamente no te vas a meter un plato de garbanzos a las 8 de la mañana, que hay gente que lo hace, y no va a pasar nada, pero no son alimentos tan apetecibles, las 8 de la mañana, lo que pasa es que claro, a las 8 de la mañana te apetece el chocolatito, el dulce, porque entra de puta madre, bueno, los dulces entran de puta madre siempre, que es lo que tienen. Así que compañeros y compañeras, es eso, que no existe un desayuno ideal, podríamos decir desayunos saludables, poco saludables, menos saludables, más saludables. Yo soy partidario de los ayunos más paleolíticos, como he dicho, yo soy partidario de huevos, ecológicos va a ser posible, jamón de bellota, jamón ibérico, pavo fresco de calidad, puede ser también un pollo campero, puede ser incluso un poquito de lomo ibérico, si lo tienes, tampoco va a pasar nada, evitar tomarse todas las procesadas, si es un lomo ibérico de calidad, sabes, de estos de pueblo, que esté de cerdo bien criado, salir libre, se puede consumir tampoco, si con moderación. También las frutas de temporada, los frutos secos, aceites de oliva virgen, aguacates, incluso se podría meter un poquito de mantequilla, si es una mantequilla de calidad, yo ya he anunciado en el blog, que la mantequilla es muy saludable, siempre y cuando se consuma con moderación. Es cierto que tiene un componente de grasa saturada bastante importante, pero hemos comentado también que la grasa saturada en pequeñas cantidades no es mala, incluso tiene ciertos efectos beneficiosos, algunos ácidos grasos de cadena larga, como el ácido butírico, el ácido láurico, el ácido osteárico, o sea, son ácidos grasos que en pequeñas cantidades pueden tener efectos beneficiosos para el cuerpo, ya sabéis que beneficia la flora bacteriana del intestino grueso, aunque luego en exceso tienen efectos prejudiciales, sí, es cierto, pero como muchísimos alimentos, al final lo que prima es la moderación. Por tanto, este vídeo lo quería dedicar a eso, a que no existe un desayuno ideal, no hay desayunos ideales, hay desayunos saludables, y desayunos no saludables, y no hay desayunos tampoco ni buenísimos, ni malos, ni el mejor desayuno, y todos los que quieran promocionar que este es el mejor desayuno y tal, yo ya, pues si me vienen de así con esa, de primera me vienen así, merece, pierde el crédito ya de, de, de ver el desayuno que está divulgando o promoviendo. Así que nada más, compañeros y compañeras, como he dicho yo, dame un poco mi opinión personal, yo soy más partidario de lo paleolítico, y si te vas a consumir unos cereales o no sé qué, pues que sean integrales, de buena calidad, y que dependiendo luego de tu, de la actividad física que tengas durante el día, de tu objetivo, pues si te quieres algazar, coger peso, o te estás preparando una maratón, estás en etapa de estudio, o quieres mejorar tu concentración, o estás en, eres un niño, pues todo eso cambia, obviamente. Tampoco es que vaya a cambiar mucho, pero en ciertos aspectos, si se nos proporcionan nutrientes, si apuestan por otra serie de alimentos, o, 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 mirándolos de otra manera, aquí ya tendríamos que ser un poco más específico. Así que nada más, compañeros y compañeras, espero que os iba de ayudar el vídeo, ya sabéis que podéis profundizar en comentarios, cualquier duda que tengáis, me la dejáis por ahí. Visitar elrincondesano.com para más información sobre nutrición y salud, y os espero en próximos vídeos. Nada más que decir, adiós.